Sandy, ¿qué más preguntas tenemos acá? Bueno, sigamos hablando sobre su puesto, Selvin, porque definitivamente para eso es que nos da todo lo que se viene de imaginarnos escenarios o de cosas que podrían suceder. ¿Tú ves o la liga como tal estaría de alguna forma preparada si los futbolistas a través de la Asociación de Futbolistas precisamente hablaran con ustedes o trataran la forma de comunicarles que sienten que tres fases de pruebas son pocas garantías para ellos y que ellos estarían solicitándole a ustedes que por lo menos previo a cada jornada se les hiciera una prueba? ¿Tú ves que esto pueda suceder o que ellos de alguna manera se sientan, como te digo, con pocas garantías y solicitarles a ustedes un amparo un tanto más factible para ellos? Yo hasta ahorita no he oído a la Asociación de Futbolistas decir, miren, yo colaboro para hacer pruebas. Ni siquiera los he visto para decir, quiero activar el fútbol por salvaguardar el trabajo de mis jugadores. O si no hay fútbol, yo me voy a hacer cargo de los salarios de los jugadores. No lo he visto. O sea, creo que ha sido una falta de apoyo y de ética la forma de que si salieran con algo así. De hecho, ya me parece el verlos tan inactivos en temas como estos cuando sus trabajos están en juego. Y aquí, si querés, me voy a ir a la primera pregunta de por qué, digamos, de alguna manera uno trata de activar el fútbol por los que estamos involucrados en esto. Ya pasamos recortes de salario, muchas instituciones tuvimos que pasar por despidos. Si no se activa el fútbol, yo no sé, digamos, qué soporte pueda tener el jugador para pelear por un contrato. Entonces, aquí lo que se piensa en la reactivación del fútbol es por el beneficio de todos, de todos los que estamos involucrados en el sector fútbol. Y aquí, perdónenme, pero yo toco, me he encontrado con gente de equipos que ha sido despedida, con gente de medios que ha sido despedida, gente relacionada a patrocinadores que ha sido despedida. O sea, se pelea por todo el sector del fútbol. Entonces, no pensaría que vinieran con algo así. Más bien pensaría decir, bien, nosotros apoyamos para, ¿verdad?, para que se hagan más pruebas. O sea, si de repente están abiertos a colaborar incluso los mismos jugadores, porque aquí no es el hecho de que la prueba no te sirve solo para lo deportivo, te sirve para lo personal. Pero no, yo creo que en los clubes se habló, como te repito, ahorita es un tema que venimos arrastrando un déficit económico, porque a todos nos golpeó, que difícilmente lo vas a recuperar en el siguiente semestre. Y acuérdate que está proyectado por jugar a puerta cerrada, pero sí se ha hablado de que en la medida que podamos retomar el fútbol, que la inversión tome cierta normalidad. Y obviamente creo que sí, en su momento puede ser, puede haber dicho que los mismos clubes tomen la iniciativa de hacer más pruebas. Aquí obviamente nosotros también sabemos que el mayor recurso es el jugador, pero también necesitamos que el jugador sea consciente para saber el papel que le corresponde y que ayude también a salvar lo que le da el trabajo, pues. Pero sí, yo te diría que aquí la prioridad sí es que entre más pruebas se puedan hacer, sí, una vez se tomen, yo te digo, los recursos. Se ha hablado, por ejemplo, un apoyo que FIFA iba a dar a los clubes, vía la federación, ¿verdad? No puedo de emergencia. Bueno, si viene ese, a lo mejor los clubes tienen más soporte para decir que hagamos más pruebas. Sí, yo sé que toda esta información a todos nos interesa, pero yo tengo dudas en lo que va a suceder en el campo. Sé que platican mucho con Sebastián y me imagino que han de intercambiar opiniones, pero hoy ya no se va a poder tener aquel jueves de interescuadras. ¿Cómo visualizarse esta situación? Porque hoy aquellos, así como Sandy, que ya el jueves ya sabían las alineaciones con las que iban a entrar los equipos el domingo, hoy ya no se va a poder dar eso. Entonces, ¿cómo pensás vos que van a manejar los técnicos esas situaciones? Sí, yo, como te decía, se va a tener que ser muy creativo, ¿verdad? Hoy en ese juego de, por ejemplo, los trabajos tácticos, ¿verdad? Hoy, bueno, de repente tenés que usar un día los defensas volantes, volantes delanteros y toda una mezcla del sistema. Sí va a ser complicado. Lo que nosotros esperamos es que, aunque es bien difícil, pero sí, acuérdate que también en su momento se tuvo una reunión con el doctor Asturias, que él fue muy abierto de que el fútbol también es un tema aparte, pues, en su funcionamiento, ¿verdad? O sea, a lo mejor mantener la apertura de poder abrir ciertas condicionantes para nosotros, de a lo mejor algunos días trabajar con más jugadores, hay que esperar. Nosotros lo que hicimos fue ir salvaguardando esta, iniciar esta etapa primero e ir trabajando porque se nos dé un poquito más de apertura en la medida que los clubes seamos responsables, precisamente porque es importante lo que decís. Estás hablando de un trabajo en equipo, ¿verdad? Y de repente trabajar separado o por sectores también se te hace muy difícil, pero cabemos a lo mismo, Flaco. Hoy de verdad que, como te digo, las condiciones no son las ideales y hoy sí nos vemos con ese reto de adaptarnos a lo que hay y tratar de ser lo más eficientemente posible con lo que se puede. ¿Pueden estar prohibidas las selfies? Prohibidísimas. Porque el aficionado se te va a pegar por tomarte una foto, güey. El aficionado tiene que ser comprensivo en ese aspecto. Claro. Selvin, tocabas un tema interesante cuando Sandy te preguntaba de un caso hipotético que era el salario de los jugadores. Yo quiero ir también a un escenario hipotético en ese aspecto porque me llama mucho la atención lo que puede llegar a pasar. Supongamos que el torneo comienza, que va en desarrollo y se tiene que suspender a la mitad del certamen, se suspende el torneo. ¿Qué pasaría si suponiendo que esto pasara en octubre y ya no se jugara hasta enero, por ejemplo? ¿Qué pasaría con los contratos de los jugadores en esa situación? ¿Con los meses que faltan? ¿Cómo se arreglarían o cómo pensamos que se podrían arreglar los equipos con los jugadores en ese aspecto? Pues sí, a mí es lo que se me ocurre, porque tampoco es un tema que lo hables, pero se me ocurre que hay que tomar en cuenta que esta es una situación fuera de lo normal. Ya tuvimos el antecedente de la suspensión del torneo pasado y obviamente, como bien decís, pues económicamente le golpea hasta todos, hasta la misma gente que pierde en el fútbol. Entonces, siempre la idea y nosotros lo hicimos como principal, tratamos de rescatar el torneo anterior. Creo que en la medida que se pueda, pues será tratar de luchar por reactivar. Si es que en algún momento llega una suspensión el torneo, de no poderse, pues como te repito, es una situación realmente muy inusual y creo que tendría que haber alguna negociación parecida a la que hubo al final del torneo pasado, donde estuvimos obligados a hacerle conciencia a los jugadores que obviamente la inversión se había frenado. Los clubes normalmente en su mayoría, pues trabajamos en base a los patrocinadores de derechos de transmisión, o sea, taquías. Si eso se ve afectado, pues obviamente que los ingresos se ven afectados y en algo va a repercutir. Entonces, yo te diría que por ahí, por ahí tendría que ir un poco la solución, de ver realmente los recursos donde puede tener el club y llegar a un pago X, pues es muy hipotético, no sé, por cubrir el 70% de los tratos. Y si es muy extremo, pues es una negociación parecida a la que se hizo al terminar el torneo anterior.